¡Vamos, hijos de Navají! ¡Vamos, hijos de Navají! ¡Aplenada al horizonte, al tiempo del destino! ¡Reloz, el tiempo de ti! ¡Somos hijos de tu memoria! ¡Semillas de la historia! ¡De un árbol que plantar! ¡Aguárdanos en primavera! ¡Que va con tu bandera! ¡No vamos a arreglar! ¡Si las nubes de grasa levantan! ¡Y el cielo se vuelve enemigo! ¡Cuánto descalcha nos abraza! ¡Tu tierra ya te abrió! ¡Vuelve gigante en las estrellas! ¡Vos calme, a mi abraz, vive conmigo! ¡La noche a lo lejos es más bella! ¡Mientras sueño contigo! ¡Vamos, amigos! El árbol que planta, la rueda, la rosa es primavera, pero bajo tu bandea no vamos a verla. Entró con el mar Catanaya, isla de sueños por vivir, perdida en el permanente de años es donde es lo que fui. Siempre buscamos tu camino, la tierra que cuadra de ahí Guañada en la sangre de los ríos, que vuelven hacia ti ¡A ver, no! ¡Ahí! Unidos con la voz alzada, despierta en el azul concluir Ya veo restupiran Adeltos fácil, ¿eh? ¡Ya! Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!